Música Empezamos primero con una alianza con la fundación Pueblo a Pueblo que nos creyó en nosotros como organización comunitaria en dejarnos alimentos a consignación, como decimos nosotros para ayudar a nuestra comunidad con el bloqueo tan grande que estamos viviendo sobre todo con los alimentos, ya que no conseguíamos la harina, no conseguíamos el azúcar no conseguíamos los alimentos de primera necesidad oye, vino o se nos vino como esa luz que fue Pueblo a Pueblo de darnos la mano en ese momento y lo más bonito que es del campesino al consumidor sin intermediario donde ganan nuestros productores y ganamos nosotros como organización y gana la comunidad con los precios solidarios que nosotros le llevamos cada 15 días a cada sector que nos corresponde la distribución Música 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 Gracias.